Mejor Estrategia de Comunicación Fundación Caja de Burgos El paso de ser una caja de ahorros a convertirse en una fundación bancaria ha supuesto un importante esfuerzo de comunicación para la Fundación Caja de Burgos. Con una estrategia que combina acciones on y offline, ha conseguido crear un sentido de pertenencia y mejorar el clima laboral entre sus empleados. Realizar un ejercicio de transparencia ante la sociedad. Acercarse a su público a través de la creación de un portal de usuario y de una estrategia en las redes sociales. Y mejorar el conocimiento de la Fundación gracias a los más de 2.000 impactos al año en medios impresos. Un aspecto destacado de la campaña de comunicación de la Fundación Caja de Burgos es su apuesta digital, que ha conseguido 11.487 seguidores en Facebook, 10.100 en Instagram, 9.582 en Twitter y 403 en LinkedIn. Además, el vídeo en el que se explica el nuevo rumbo de la entidad y su etapa de crecimiento logró más de 16.800 reproducciones con un alcance de más de 21.000 usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias!